Espacios, ahí está Iniesta, Messi, ¡Gol! ¡El Barcelona! Lo hizo Messi, señoras y señores. Acaba de encontrar el tercer espacio en ataque del conjunto de Mariol. Messi concreta, Messi su segundo gol. Se empareja las llaves, señores. Dos para Barcelona, cero para Milan. Messi lo hizo. Puede ser fatal para el Milan si se estira en la cancha. Tremendo Messi, tremendo, tremendo en un partido definitivo. Convierte los dos goles. El gol a los cinco minutos, un poco antes de los cinco minutos. Y este en el que Iniesta pone esta pelota, el engancha hacia Trento, saca el surdazo característico de otro tiempo de Messi. Cuando venía desde la derecha, enganchando para su perfil surdo. No puede tapar Mexés.